Hola, en este episodio te mostraremos cómo preparar una salsa de tomate casera súper fragante. Primero que todo quiero animarte a crear tu propia versión variando los ingredientes y los tiempos de cocción. Como dice mi amiga Carmen Montelongo, existen tantas recetas como familias y todas son perfectas porque nos hacen felices. El proceso para preparar la salsa es muy sencillo, sofrí a fuego medio el ajo y la cebolla hasta que cristalicen, añade los tomates pelados y cubre con suficiente agua, añade azúcar, sal, pimienta y albahaca al gusto, luego cocina con tapa a fuego medio durante al menos una hora, licúa, rectifica la sazón y deja mermar hasta que esté tan espesa como gustes. Esperamos que estos pasos te ayuden a crear tu propia receta de salsa y que la compartas con nosotros. Nuevamente te damos las gracias por permitirnos llevarte lo mejor de nuestra mesa y lo mejor de nuestro arte. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho!